¡Gracias! ¡Gracias! Ah, se quedaba, pero mira, ya cantaba Porque mira como esta rima, ya improvisada ¿Entiendes? Que dije no, yo soy el Hip Hop Y con esa mandíbula parece más grande que un triceratops No sé lo que estás hablando con esta rima No sabes que el doble tengo, te puedo estar matando Entonces hermano, soy el que lo debilita ¿Quieres hablar de historias y tú fuiste el que sacó de pito a la momia Juanita? ¡No! ¡Qué bonito! Un chistecito ya sacado Porque este no mete nada improvisado No está bien, compadre, pero mira, se mete la escoria Momia Juanita, siempre yo quedo en la memoria En la memoria, tranquilamente, normal que viva Yo hablo de la momia Juanita y tú eres viejo Saliste de la casa de Simón Bolívar Estar con el hermano con la improvisación Por eso tengo la letra con mucha detonación Claro, estás fregando en tu casa de Simón Bolívar Pero tu estilo ahorita, cada día, ya se va involvando Nunca vaya mejorando, entiende la improvisación Egipcio, se le presenta a tu Tancamón Tiempo, 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 tiempo El tiempo, en ti Got aorar Entiende por favor, tu abre de disperación Entiende por qué con esta cara Pareces un sacado último de Plaza Sésamo En Plaza Sésamo es su apertura No habla de eso que los caballos de los 40 ladrones que le puso la montura Padre de César, mo Acá no está César, pero soy el emperador que en el rey no se mató Pero en esto ya cortante No hables de caballo que tu estilo se queda muy galopante Como en los ochenta No sabes ni mierda, solo cuentas chistes Sácalo de la tienda De la tienda, te voy a ganar No hables de caballo que conocí de Zapoteirón cuando caballaba Caballitos de Mar No soy Poteirón, pero este viejo Hablas de Zapoteirón Hablas de Zapoteirón Porque eres un maricón y encima eres asesual ¿No entiendes? No entiendes esto, somos confusa Tanta mierda botas, pero no me envenenas Maldita medusa Tiempo Tiempo Esquivada de ventaja Sigue nomás, sigue Esquivada de ventaja Sigue nomás, sigue La volumen Sigue nomás, sigue nomás Tiempo Sigue nomás, ¡sí Volvo! Tiempo Tiempo Maldita Honestamos Ninagón J Rab Haten que tuvieras tos, cuentas muchos chistecitos, de ahí lo criticas a Fox, ¿qué pasó? Mucha estupidez, es que ahora son chistes con fluidez. Con fluidez, tu fluidez soy el que te debilita, hablas del mar, que soy asexual, pero tu flow no te llena ni a estrellita, y de verdad que no suenas en esta base, solamente traigo un rap que a ti siempre te complace. Ah, te voy a ganar yo al toque, se te ha pegado la estupidez, peor que el estroque, yo no lo voy a llevar, tranquilo lelo, porque tu tienes chamba y no te van a botar, y sabes que tranquilamente sabes que yo sigo, y de verdad con la letra sabes que te motivo. Cállate carcajada, y al improvisar, mejor me volteo, no me quiero girar, mejor miro para otro lado, mete algo más, tuve un extrañado. Yo puedo planearte muchas cosas, solamente líricas que vienen ya con frotas, y de verdad tranquilo soy consciente, que hablen en lo que tienes, y por tu culpa, se quedó saliente salveré este. Ah, qué bonito, la improvisación, yo tengo que tirar como la intención, porque tú para mi primo, eres yo un gajo. No llegas a teoría, primo, en el rap yo soy saliente. ¡Qué bonito!